¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a ver el bolero Voy a apagar la luz El acompañamiento, que me lo han pedido Entonces Voy a apagar la luz Para pensar en ti Y así Dejar volar A la imaginación Allí Donde todo lo pueda Donde no hay imposible ¿Qué importa Vivir de ilusiones Si allí soy feliz Antes de continuar les comento que están disponibles en Amazon Estos libritos que he sacado, que he escrito yo mismo Que se llama, es de la serie Piano sin partituras Es un método de piano Sin partituras, precisamente como su nombre lo indica Con una forma de notación alternativa Aquí, este es el volumen Uno y dos juntos 60 canciones Todo está trabajado a través de las canciones Cada una de estas canciones que está escrita aquí Y de este modo alternativo Como pueden ver Tiene su correspondiente tutorial en YouTube Entonces libro y tutorial de YouTube se complementan Y tenemos los volúmenes 1, 2, 3 y 4 por separados Con 30 canciones cada uno También está este librito de boleros 20 boleros que puedes leer y tocar 20 de los boleros más conocidos que existen También tenemos un libro También tenemos un libro de música de películas Y otro de tango y folclore argentino También hay otro librito con otros tutoriales Que son 20, un libro que trae 20 canciones Y se llama Otras canciones Y trae también escritos unos 20 tutoriales Que también están en YouTube Bueno, vamos a ir explicando Cómo podemos tocar este bolero Voy a apagar la luz Bueno, aquí el primer acorde que hago Re séptima mayor, Re, La, Re En mano izquierda, arpegio Y luego sigo arpegiando Fa sostenido en mano derecha La natural, Do sostenido Y puedo agregar la nota Si también Entre medio Ahí toco este acorde que es Fa disminuido Fa en el bajo en la mano izquierda Y en mano derecha Fa natural, Sol sostenido, Si, Re Voy a apagar la luz Para pensar en ti Mi menor séptima Mi menor séptima, Mi, Si, Mi en mano izquierda Sol, Si, Re en mano derecha Todo esto lo toco arpegiando así Luego Luego Este acorde Fa sostenido, F sostenido, F sostenido en mano izquierda Y en mano derecha, La natural, Do, Mi Si, Fa sostenido, Fa sostenido, Fa sostenido Este es un Si séptimo Para volver a Mi menor Entonces Voy a apagar la luz Para pensar en ti Voy a arpejear más sencillo, ¿no? Y así Y así Volví a Mi menor séptima Dejar volar Aquí voy a tocar La En la mano izquierda en el bajo Y en la mano derecha Sol, Si, Re Este es un Sol con bajo en La O un La séptima con Sus cuatro Digamos El Sus cuatro se estaría dado acá en Re, ¿no? La cuarta de La Esta 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 nota que tengo en Re Rápidamente se convierte en Do sostenido Y toco la nota Mi también Entonces tengo Sol, Do sostenido, Mi Se convierte en La séptima, ¿no? Y así Dejar volar A la Puedo tocar Si bemol también Y ahí tengo este acorde de La séptima Con novena disminuida A la imaginación Puedo tocar Mi también Toco este acorde La A Sol mayor, digamos con bajo en La El mismo acorde de hoy Para volver Allí Otra vez Re séptima mayor Donde todo lo puede Ahora voy a tocar un Do menor séptima Que lo voy a armar así Do, Sol en la mano izquierda Si bemol, Re, Mi bemol, Sol En la mano derecha Allí Donde todo lo puede Puedo tocarlo así Un Fa séptima que lo voy a armar así Fa, Do, Fa Y La Re, Mi bemol, Sol Entonces ven que del Do menor De este De este Do menor con novena Al Fa séptima Solo voy a mover un dedo, ¿eh? Que está aquí en Si bemol Va a pasar a La Donde todo lo puede Donde no hay imposible Si bemol, séptima mayor Que toco Si bemol en mano izquierda Y en mano derecha La Que ya tenía el dedo en La Re, Fa La, Re, Fa, La Donde todo lo puede Donde no hay imposible Que importa Que importa Que importa Que importa Toco Si menor séptima ahora Si, Fa sostenido en La Re, Fa sostenido en La Que importa Vivir de ilusiones Mi séptima Mi, Si, Mi en mano izquierda Sol sostenido en Si, Re En mano derecha Si allí soy feliz Si allí soy feliz Que importa Vivir de ilusiones Si allí soy feliz Si allí soy feliz El Mi séptima Se transforma en Mi menor séptima Si allí soy feliz Si allí soy feliz Y luego la séptima Esta es la séptima Que ya hemos visto antes La en mano izquierda Sol, Si bemol Do sostenido en Mi Aquí Otra vez, Fa sostenido Dinsinuido Lo.igual eh y ahora de la séptima paso a la menor séptima y re séptima re, re en mano izquierda fa sostenido, do, mi o sea, tengo la menor séptima que tengo la en mano izquierda puedo tocar el mi también y en mano derecha, sol, do, mi y para pasar al re séptima solamente voy a mover este dedo que tengo en sol y lo voy a pasar a fa sostenido sol séptima mayor lo armo así, sol, re, sol si, re, fa sostenido voy a tocar un do séptima que lo toco así, do, sol, do en mano izquierda mi natural, la, si bemol, re te besaré los labios me llenaré de ti mi séptima mayor, como lo habíamos armado hoy mi menor séptima y fa sostenido menor séptima fa sostenido, fa sostenido, fa sostenido, la, do sostenido en mano derecha fa sostenido en mano izquierda, la, do sostenido en mano derecha si séptima, ya que tengo la mano aquí, lo voy a armar así la, do natural y re sostenido es un si séptima con la novena disminuida que sería el do por eso voy, por eso voy y menor séptimo apagar la luz la séptima otra vez para pensar en ti lo toco una vez más, todo entero y ya creo que está completo bueno, aquí lo que hago es no me quedo en mi, si, mi sino que toco mi, si, fa sostenido lo pueden tocar ustedes, opcional queda más lindo, ¿no? vamos otra vez puedo apagar la luz para pensar en ti y así dejar volar a la imaginación allí desde todo lo puedo en todo lo imposible ¿qué importa vivir de ilusiones si allí soy feliz? ¿qué importa vivir de ilusiones si allí soy feliz? mis más ardentes anhelos en ti realizaré en ti realizaré te besaré los labios Me llenaré de ti Por eso voy a darme luz Para pensar en ti Espero que les haya servido este tutorial del bolero voy a apagar la luz